2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están queridos estudiantes? Bienvenidos al programa del área de matemáticas para segundo de secundaria. Soy la maestra Gladys Ticón-Nilanqui y hoy aprenderemos la importancia de la reducción de términos semejantes y su aplicación en la vida cotidiana. Pónganse cómodos y empecemos. Términos semejantes Términos semejantes, reducción y aplicación. A diario observamos patrones de semejanza en diferentes objetos, eventos o personas. Un ejemplo de esto se presenta en el significado, la forma y algunas características en común entre el Monumento de la Libertad en la Plaza 10 de Noviembre en la ciudad de Potosí y la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos. Si vemos las imágenes entre sí, tienen algunas características en semejanza. Por ello, el término semejanza denota características comunes entre dos o más términos algebraicos, que cumple con la condición, es decir, que tenga las mismas bases con iguales exponentes. Decimos que 3x es semejante a 8x, ya que ambos tienen el mismo variable, y que el primer término es semejante con este segundo término, ya que ambos tienen el mismo variable con el mismo exponente, sin importar el número que es menos 7 y un medio. Como podemos observar, son implementos de bioseguridad, ¿verdad? Se hizo una campaña para recolectar estos implementos de bioseguridad dentro de los cursos de primero A, primero B y primero C. Ahora, con la ayuda de ustedes los vamos a clasificar. Tenemos el curso primero A, que tiene 5 barbijos, 2 alcoholes en gel y 3 protectores faciales. El curso primero B pudo recaudar lo que es 4 barbijos, 5 alcoholes en gel y 3 protectores faciales. Con el curso primero C, se recaudó 7 barbijos, 4 alcoholes en gel y 2 protectores faciales. Ya teniendo la sumatoria de todos los objetos de cada curso, ahora nos ponemos a sumar los semejantes. Primero empezaremos con los barbijos del primero A, con los barbijos del primero B y los barbijos del primero C. Sumamos, tenemos 5 barbijos más 4 barbijos más 7 barbijos, que nos da igual a 16 barbijos. También tenemos 2 alcoholes en gel más 5 alcoholes en gel más 4 alcoholes en gel, que nos da igual a 11 alcoholes en gel y 3 protectores faciales del primero A, 3 protectores faciales del primero B y 2 protectores faciales del primero C, que nos da igual a 8 protectores faciales. Entonces decimos que los recaudados han sido 16 barbijos, 11 alcoholes en gel y 8 protectores faciales. Con esto hemos visto como se suman los semejantes, ya sean objetos en personas o algunas características comunes. Reducción de términos semejantes. Para simplificar o deducir expresiones algebraicas, debemos sumar o restar los coeficientes y copiar la variable. Tenemos algunos ejemplos. 5 almendras menos 3 almendras es igual a qué? Restamos los coeficientes, 5 menos 3, copiamos la variable que en este caso son almendras y decimos que 5 menos 3 almendras es igual a 2 almendras. Otro ejemplo, 4 almendras más 8 limones es igual a qué? Igual a nada, ¿verdad? Porque no podemos sumar almendras con limones. En este caso, ambos términos tendrían que ser almendras o tendrían que ser limones. Y la respuesta solo sería que es igual a 4 almendras más 8 limones. Otro ejemplo, aquí ya tenemos dos términos con una variable que sería 2x más 7x es igual a qué? Sumamos los coeficientes que sería 2 más 7, copiamos la variable que en este caso sería x. Y esto nos da el resultado de 2 más 7 es igual a 9x. Aquí tenemos un caso un poco más difícil que es 4x más 5y menos 6y más 3x más 7y. ¿Qué hacemos? Agrupamos lo que son las variables x tenemos aquí y decimos que 4x más 3x es igual a... Copiamos los coeficientes 4 más 3, la variable que sería x más los demás variables que serían 5y menos 6y más 7y. Los coeficientes en este caso serían 5 menos 6y más 7y. Los coeficientes en este caso serían 5 menos 6y más 7y. Con la variable que sería y. Hacemos operaciones y decimos 4 más 3 sería 7y. Copiamos la variable más 5 menos 6y más 7y. Que haciendo operaciones llegaría a ser 6, la variable 7. Y los resultados serían 7x más 6y. Seguimos con la reducción de términos semejantes. Tenemos una caja que tiene un volumen de 50 centímetros cúbicos más un cuadro que tiene el área de 15 centímetros cuadrados. Si observamos bien, nos damos cuenta que no podemos sumar ambos objetos. Así, ambos estén medidos en centímetros. Nos damos cuenta que sus exponentes no son iguales. Ya que el 3 denota volumen y el 2 denota área. Entonces decimos que estos dos elementos no se pueden sumar. Y seguimos con algunos ejemplos. Tenemos dos términos que si vemos sus variables son iguales. Sumamos. Copiamos los coeficientes que serían 7 más 4 y copiamos la variable. Y tenemos el resultado de 7 más 4 igual a 11. Y copiamos la variable que es 3 al cubo. Otro ejemplo. 5m al cubo n al cuadrado más 2m al cubo n. Nos damos cuenta en este ejercicio que tienen las mismas bases, pero son diferentes exponentes. Ya sea por esto, por el cuadrado y este no tiene, decimos que esto es igual a 5m al cubo n al cuadrado más 2m al cubo n. Otro ejemplo. Si vemos, tenemos este ejercicio y lo que vamos a hacer es buscar variables semejantes y tenemos el 4 con el 5. Sus variables son al cuadrado de ambos son al cubo n al cubo n al cubo n al cubo n. Y sus coeficientes serían 4 menos 5. Copiamos la variable que es a al cuadrado b al cubo. Más. Tenemos estos dos términos que serían 5c, 2c. Y copiamos sus coeficientes. 5 más 2. Copiando la variable c. Hacemos operaciones y decimos que 4 menos 5 es igual a menos 1 con su mismo variable a al cuadrado b al cubo. Más la sumatoria de estos dos coeficientes que serían 5 más 2 igual a 7 con la misma variable. Aplicación de términos semejantes. Aplicación de los términos semejantes debemos recordar que dos o más elementos son semejantes cuando presentan características comunes. Esta semejanza puede ser de color, de tamaño o forma. En matemática podemos estructurar términos semejantes a partir de los datos que se representan en algunas expresiones algebraicas o formas. Vamos a continuar con este ejemplo. Debemos calcular el área de dos terrenos. Sin embargo, solo se tienen los datos del primer terreno y se sabe que el segundo es 3 veces más grande que el primero. ¿Cuál será el área del terreno si X mide 12 y Y mide 19? Vamos a seguir con la solución. Tenemos el primer terreno que dice que el área es igual a X por Y y eso ya casi todos lo sabemos. Entonces, vamos a decir que área es igual a 12 metros por 19 metros, reemplazando los datos del primer terreno. Y esto nos da igual a 228 metros cuadrados. Ahora, para calcular el segundo terreno, ¿qué vamos a hacer? Si ya sabemos que el segundo terreno es 3 veces más grande que el primero, vamos a multiplicar por 3 y decimos que área es 3 por X y Y. Entonces, área es 3 por 228 metros cuadrados, que es el primer terreno. Y esto nos va a dar a 684 metros cuadrados. Así ya tenemos el resultado de este ejemplo, donde nos pide calcular el segundo terreno. De esta manera, llegamos al final de nuestro contenido y recuerda realizar los ejercicios relacionados con el tema. Pues recuerda que la práctica hace el metro. Te doy un consejo para estar protegido en clases, vacúnate contra el COVID-19. Conmigo será hasta otro momento. Chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.